¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Como está! ¡Cortar madeira! ¡Coletar! ¡Irrié! ¡Coletar! ¡Cortar! ¡Cortar! ¡Suscríbete! 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 Caçar 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 Enfanto Construir Caçar Cortar Estou pronto Caçar Caçar Coletar Entendido Sim, coletar Caçar Caçar Enfanto Colectar Sim, caçar Entendido Entendido Quais as vossas ordens? Entendido Construir 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 Caçar Caçar Construir Entendido Entendido Coletar Hola, sí, caçar, construir, coletar, esto pronto. Entendido, coletar. 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 Falarlo, sí, caçar, construir, coletar. 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 Construir. Ajá! Vá, ja, ja! Construir. 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 Construir, coletar, cortar madeira Mineral Construir Mineral Coletar E farei, sim, é entendido Cortar madeira Cortar madeira Cortar madeira Sim, é entendido Cortar madeira Entendido Armas Farei, luei Cortar madeira Estou pronto Construir Sim, é entendido Sim, farei, luei Olá Estou pronto Cortar madeira Construir Quais salvos Farei, luei Sim, construir Quais as vossas ordens Sim Farei, luei Atacar, atacar Construir Construir Olá Construir 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 Quais salvos, vossas ordens Atacar 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 Entendido Atacar Farei, luei Avançar Atacar Farei, luei Atacar Sim, atacar Atacar Estou pronto Sim, sim, sim Sim Construir 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 Farei, luei Construir Sim, sim Entendi Farei, luei Avançar Atacar Atacar Cortar madeira Construir Construir As armas Atacar Farei, luei Sim Farei, luei Construir 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 Atacar Atacar Farei, luei Sim, sim Quais salvos, vossas ordens Sim, sim Farei, luei Atacar Construir Sim, sim Farei, luei Farei, luei Farei, luei Sim Intedito Farei, luei As armas Quais são as pessoas As armas Farei, luei Sim Farei, luei Farei, luei Sim Farei, luei Coletar Weil Avançar Farei, luei Sim Avançar Atacar Atacar Farei, luei Mineral Quais são as armas Quales são as vossas ordens Construir Construir Vá, luei S tru Aos ordens ¡Atención! 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 ¡Mira! ¡Entendido! ¿Cuáles son las voces órdenes? ¡Construí! 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 ¡Atacar! ¿Cuáles son las voces órdenes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Farei lo que! ¡Atacar! ¿Cuáles son las voces órdenes? ¡Construí! ¡Construí! ¡Sí! ¡Farei lo que! ¡Avançar! ¡Farei lo que! ¡Atacar! ¡Sí! ¡Atacar! ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Au seu dispor! ¡Fareidlo! ¡Fareidlo! ¡Coleza! ¡Construir! ¡Au seu dispor! ¡Avanza! ¡Fareidlo! ¡Fareidlo! ¡Avanza! Si, ¡Avanza! ¡Cuál souris de Alvarado! ¡Fareidlo! ¡C начал! ¡As armas! Construir 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 Quais son as vossas ¡As armas! ¡Atacar! Quais as vossas ordens Irme-e Irme-e Construir Sim No sabes Farei-lo Atacar Al ser dispor Farei-lo Atacar Al ser dispor Farei-lo Entendido Farei-lo Coletar Construir Cortar madeira Atacar Sim Avançar Estou pronto Cortar madeira Al ser dispor Farei-lo Construir Sim Farei-lo Atacar Farei-lo Atacar Atacar Al ser dispor Atacar Avançar Farei-lo Construir Sim Não são as vossas armas Farei-lo Farei-lo As armas Farei-lo Construir Sim Farei-lo 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 Atacar Entendido Construir Coletar Al ser dispor Avançar Farei-lo Atacar Farei-lo 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 Atacar Farei-lo Atacar Sim Entendido Avançar Farei-lo As armas Entendido As armas Sim Entendido As armas Sim Atacar Atacar Entendido Avançar Avançar Olá Farei-lo Cortar madeira Farei-lo Melhorar Sim Farei-lo Sim Entendido As armas Sim Farei-lo Atacar Avançar As armas Sim Entendido Construir Entendido Avançar As armas Atacar Coletar Construir As armas Sim Entendido 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 Ele é Cortar madeira Quais são as vossas ordens? Sim Farei-lo Entendido Sim Farei-lo Sim Entendido Quais são as vossas ordens? Farei-lo Farei-lo Avançar Sim Farei-lo Entendido Sai Sim Farei-lo Hei-lo Construir Quais são as vossas ordens? Farei-lo Entendido Entendido Sim Quais são as vossas ordens? Exendido Sim Farei-lo Sim ¡Hasta! ¡Avanza! ¡As armas! ¡Cortar! ¡Cortar madera! ¡Atacar! ¡As armas! ¡Construir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡As armas! ¡Suscríbete! ¡Atacar! ¡Suscríbete! ¿Cuáles son las vosas ordens? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuscríbete! ¡Avenzado! ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Fara inclusive! ¡Agora inclusive! ¡Construir! ¡Cuáles son las posas a ver! ¡Construir! ¡Avanzar! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Púscalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Farás, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Construir! 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 ¡Cuál es el símbolo! ¡Copoleta! ¡Azerbás!